Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí con todos vosotros esta vez para enseñarles como instalar esta última ROM, una ROM 1 oficial de CyanogenMob 12 o sea CM12, para nuestro LGG2 el modelo internacional, o sea el modelo de 802 en el post adjunto a este vídeo os voy a dejar todos los pasos y todos los archivos necesarios tan solo ahora os voy a mostrar lo bien que rueda esta ROM y como funciona la aplicación propia nueva de música de CyanogenMob así como comienza a funcionar como es debido el modo DeepSleep que en otras versiones anteriores no acababa de funcionar primero nos vamos a ir a ajustes y os voy a enseñar la citada versión de Android que llevo la que he puesto en el post es la última, un oficial digamos, la última versión antes de la Nightly que sería la del día 15, o sea la de hoy mismo yo de momento todavía no lo he podido actualizar y tengo la del día 11 como lo podéis ver aquí, un oficial de 802 aunque ya os digo que esta ROM de momento es la que mejor rendimiento me está dando tanto en batería como en lo que os he dicho, en el modo DeepSleep de vez en cuando la aplicación música fuerza el cierre pero nada del otro mundo sobre todo cuando nos desconectamos de la música ya que la podemos escuchar perfectamente bien ¿qué más? vamos con la... con el modo DeepSleep para que veáis como ya sí que se activa el modo DeepSleep y en versiones anteriores pues no se activaba como era debido y se quedaba en el rango de 300 MHz como veis aquí el rango de 300 MHz y DeepSleep más o menos está en la mitad en 8 horas 31 minutos 38 segundos ha gastado el 41% de batería a 300 MHz y otro 41%, o sea 3 horas y 33 minutos en el modo DeepSleep si nos vamos al consumo de batería vais a poder ver como estoy ahora mismo desde las 8 de la mañana más o menos o las 5 de la tarde y he gastado el 50% o sea vamos a tener unas 16 horas de uso que está muy bien dado que es una versión uno oficial todavía de CM12 bien, como veis vamos a entrar por ejemplo, voy a enseñar las cosas diferentes por ejemplo, incluye la galería que en la ROM original de Android 5.0 Google se la ha cargado para que utilicemos su aplicación Fotos y incluye también la nueva aplicación de música de CM12 una aplicación de música totalmente renovada y como podéis ver aquí tenemos muchas más opciones para configurar y una interfaz mucho más bonita yo os aconsejo que... yo por ejemplo la estoy utilizando para un uso diario llevo esta ROM CM12 uno oficial desde hace unos días la del día 11 lógicamente la tengo desde el día 12 me parece aproximadamente y no me ha dado ningún fallo excepto lo que os he dicho algún cierre forzado por ejemplo la aplicación música pero sobre todo cuando por ejemplo vamos en el coche y ya acabamos de escuchar la música en el coche que desconectamos el bluetooth, o sea apagamos el coche entonces cuando fuerza el cierre pero para un uso normal de escuchando la... o sea la aplicación escuchando música funciona perfectamente y no suele forzar el cierre como veis la interfaz es totalmente renovada y es una de las cosas que más me gusta de esta ROM uno oficial CM12 todas las aplicaciones que he instalado tanto con los juegos funcionan perfectamente e incluso mi LG G Watch como veis se sincroniza perfectamente con Android Wear así que ya sabéis si queréis instalarla tan solo seguir los pasos que os dejo en el post de Android 6 y vais a poder disfrutar de CM12 uno oficial antes de que salgan las primeras nightly ya en vuestro LG G2 una de las cosas que tiene es que desde por ejemplo la opción ajustes si nos vamos... me he metido aquí, vamos a ir a la multitarea la opción ajustes y nos vamos al final de la información del teléfono y nos vamos a accionar en Mod Updates desde aquí tan solo nos van a salir las CM11 esta CM12 que yo tengo aquí uno oficiales o experimentales es porque yo mismo la he metido en la carpeta CM12 para poder actualizar simplemente clicando aquí o sea que si vosotros descargáis nuevas versiones de esta ROM por ejemplo hoy os vais a descargar la del día 15 y vais a instalar la del día 15 si más adelante por ejemplo encontráis la del día 17 yo la seguiré publicando en Android 6 ¿vale? si encontráis la del día 17, día 18 por ejemplo y queréis actualizarla sin tener que entrar en el recovery de manera manual las meteréis dentro de la carpeta os lo voy a enseñar para que sea más fácil dentro del, por ejemplo, con el S-Field Explorer os vais a la carpeta CMU Data y las CM12 que os bajéis las pegáis aquí después os vais otra vez a los ajustes y ya os aparecerán como me aparecen a mí aquí las que yo he pegado porque aquí de manera oficial si damos a actualizar tan solo nos van a salir las Nightly ya que estas de momento son un oficial y bien lo que os digo, yo os recomiendo que la probéis yo la estoy usando para un uso diario y me va a la mar de bien y estoy viendo como el consumo de batería tal y como nos explica el CPU Spy va bastante bien y ahora sí que funciona en modo Deep Sleep ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!